Bien, para la identificación del video, trece de marzo del dos mil veintitrés, mesa de lactancia materna, comisiones unidas, juventud y niñez y salud. Es una comisión híbrida, perdón, es una reunión híbrida donde se encuentran participantes presentes y también se conectan a través de la plataforma Zoom. Me voy a permitir compartir pantalla donde nos quedamos en la reunión anterior, artículo ocho del proyecto. Bueno, artículo ocho. En situaciones de emergencia y desastres debe asegurarse la lactancia materna como medio idóneo para garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los lactantes, así como de niñas y niños pequeños. Se podrán distribuir sus edáneos para el consumo de los lactantes y niños pequeños cuando la lactancia materna sea imposible y haya sido médicamente prescrita, para lo cual será necesaria la supervisión de la Secretaría. ¿Algún comentario al respecto de este artículo? Ah, ahorita nos devolvemos a eso, Karina. Hola. Bien. Bueno, a ver, primero que nada, este artículo hay que acotarlo. Estamos hablando de situaciones y emergencias de desastres. ¿Debe asegurarse la lactancia materna como medio idóneo para garantizar la vida, salud, desarrollo integral de los lactantes? Primera duda que surge es, ¿cómo? Es decir, este, ¿cómo puede o debe asegurarse la lactancia materna? Segundo, ¿quién está a cargo de esta responsabilidad? Y, pues bueno, se sobreentiende que al hablar de la Secretaría en el artículo, pues bueno, sería una atribución estatal y creo que el medio sería la Secretaría. Y como ustedes recuerdan, cuando hablamos de Secretaría, hablamos de la Secretaría de Salud. Respecto a los sucedáneos, que es, pues, todos aquellos suplementos, la leche en polvo, ¿no?, que se distribuye para suplir precisamente a la lactancia. Se está hablando de la distribución, pero acotado al artículo hablamos de emergencias y desastres naturales. Es decir, que durante los eventos de emergencia o desastres naturales podrán distribuirse sucedáneos para el consumo de lactantes cuando la lactancia sea imposible o haya sido médicamente prescrita. Entonces, surgen algunas, bueno, con esta descripción, no sé si surjan algunas dudas un poco más claras. Gracias. 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 Ok, bueno, respecto a la redacción en sí, yo creo que podemos mejorarla un poco. Aunque les voy a reiterar, es una redacción que se presenta comparativamente también en Nuevo León y me parece que en otra de las leyes que ya se encuentran vigentes. Entonces, sin embargo, bueno, siendo estrictos con la redacción, primero que nada tenemos que entender que es la lactancia materna según lo que, recuerden que no hemos entrado todavía al glosario, pero la definición es una definición que se repite en algunas otras legislaciones. Y al respecto a la lactancia materna es la alimentación con leche del seno materno, ¿sí? Este artículo habla de la lactancia, no de la lactancia materna exclusiva ni nada por el estilo, estamos hablando de la lactancia. Entonces, en relación a esto, en situaciones de emergencia y desastres debe asegurarse la lactancia materna como medio idóneo para garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los lactantes. La primera duda que yo creo que es fundamental para todo el desarrollo de esta ley es determinar qué tan personal es la lactancia materna. Es decir, estamos hablando de que la lactancia materna, según su definición, es la alimentación del bebé a través del seno materno, ¿sí? Entonces, en desastres naturales y en emergencias estamos hablando de una contingencia masiva. En este artículo pareciera primero que habla de que en desastres naturales se debe garantizar la lactancia materna como medio idóneo para garantizar la vida, salud e integral de los lactantes. Es decir, que cuando un bebé carezca de la posibilidad de lactar de manera directa de la madre, hay que garantizar esta posibilidad. Esto puede presentarse por un sinnúmero de situaciones, no nada más por desastres naturales. Es lo que me causa ruido. La generalidad de hablar de un desastre natural o emergencia para garantizar es como si hubiera un banco de lactancia. ¿Me explico? ¿A esto se refiere? ¿Es una pregunta? A esa pregunta iba yo. Estamos hablando de la posibilidad de madres nodrizas o de un banco. ¿A esto se refiere? ¿A esto se refiere? Si le quitamos desastres, cambia este artículo. Es decir, en situaciones de emergencia, asegurarse la lactancia materna como medio idóneo para garantizar la vida y desarrollo integral de los lactantes, que ahí ya hay que corregir un poquito. Se podrán distribuir sus sedáneos en el consumo de lactantes cuando la lactancia materna sea imposible o haya sido médicamente prescrita, para lo cual será necesaria la supervisión de la Secretaría. Adelanto. 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 Gracias. Gracias. ¿Médicamente es posible tener bancos de leche materna? ¿Sí? ¿Prácticamente lo es? ¿Sí? 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 Gracias. 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 Bueno. Aquí tenemos dos posibilidades. Sí. Una. Si dejamos desastres naturales, que es el, creo el espíritu de este artículo y que les digo, les repito, ya se encuentra vigente en otras legislaciones. Podemos nosotros, yo creo, aterrizar. Primero que nada, ¿cómo? ¿Cómo se va a garantizar la lactancia materna? Me están diciendo la posibilidad de los bancos de leche materna regionalizados o tasados según la población y luego dejar la, la otra posibilidad en caso de desabasto o la imposibilidad de acceder a la leche materna durante las eventualidades descritas, entonces se podrán distribuir sus sedáneos para el consumo de lactantes y niños pequeños. Cuando la lactancia materna sea imposible y haya sido médicamente prescrita, para lo cual será necesaria la supervisión de la secretaría. La otra posibilidad es quitar la cuestión de los desastres y dejar la emergencia y podríamos de alguna manera dejar abierta la posibilidad de que no sean bancos de leche regionales, sino a ver, en caso de que falte la madre de un lactante, cómo se va a, este, cómo se va a cubrir esta eventualidad, sea por desastre natural, sea por un accidente, sea por muerte natural, sea por lo que sea. Hablar de desastres naturales para un caso tan concreto y personal como la lactancia materna, necesitamos forzosamente establecer cuál es la eventualidad masiva, no dejar abierta, porque también es injusto para el Estado decirles, tienen que garantizar la lactancia materna, cómo, sí. Claro. Buenos días. Soy la doctora Huerta, perdón, está en consulta. Bueno, respecto de este tema, yo creo que sí es como muy, muy amplio y sí es importantísimo dejar ahí en claro, creo que el primer paso sería, se deberá apoyar o se brindará a la mamá apoyo por medio de un profesional de lactancia que le pueda ayudar a establecer la, a continuar su lactancia, no sé cómo redactarlo, ¿no? La idea es esa. Y en caso de no poderse y ser necesario, se brindarán, ahora sí lo sucedan, yo creo que primero sería darle la oportunidad a que ella tuviera acceso, porque realmente en ninguna institución de salud hay un asesor de lactancia y no todas las mamás cuentan con el presupuesto para pagar un asesor o un consultor de lactancia. Entonces, yo creo que el primer paso sería brindarle apoyo por medio de una asesoría de lactancia, por un profesional de salud de lactancia, que la mayor parte de los profesionales de salud estamos un poquito, tenemos, tienen o tenemos un gran desconocimiento en el tema, salvo que nos hayamos dedicado a esto, y luego ya, ahora sí el resto. Respecto de los bancos de leche materna, yo creo que deberíamos de ahí sí especificar que es en el caso de bebés hospitalizados. En caso de recién nacidos hospitalizados en los cuales no se pueda brindar la leche materna por algún motivo, se deberá contar con bancos de leche materna regionales que puedan brindar, ahora sí, la leche materna. Y luego ahí podríamos agregar. Y se organizarán campañas de recolección de leche materna para poder abastecer dichos bancos, porque también nada más decirle a la Secretaría de Salud, ah, pues encárgate de agarrar, pero pues no le vamos a decir cómo, pues es difícil. Sería mi opinión. Bueno, en mi opinión, la verdad es que, perdón, es que estaba el micrófono apagado. Sí, sí, claro. Bueno, en mi opinión, como pediatra, la verdad es que no podemos limitar, si vamos a hacer, si se va a hacer la inversión, si se va a tener la posibilidad de bancos de sangre, perdón, como tal, obviamente el paciente hospitalizado, el paciente prematuro tiene prioridad sobre esos bancos, pero si el banco está dentro de la posibilidad de otorgar leche materna a aquellos niños que no tienen la posibilidad de lactancia materna, ya sea por, ya sea por, como mencionaba ahorita, por muerte materna o por alguna otra situación social, que se siente en ese momento, yo pienso que sí deberíamos de abrir la posibilidad de que ese niño pudiera tener la facilidad, acceso a la leche materna. O sea, dentro, obviamente, haciendo la aclaración, dentro de las posibilidades del banco, aquí lo que tendríamos que a lo mejor hacer bien hincapié es que depende del, depende de la posibilidad de tener acceso a un banco de sangre suficiente como para cubrir las dos áreas, ¿sí? Porque ahorita, como sabemos, el banco de sangre que tenemos a nivel estatal, obviamente no cubre las necesidades, las necesidades en caso de un desastre, y para esos niños, pero yo creo que sí debemos pensar en grande, y ojalá que se pudiera tener presupuesto dirigido a eso, y sí pensar, y sí decir que sí, especificar que sí hay la posibilidad del banco de sangre de otorgar leche a esos niños, yo creo que se puede hacer. Hola, buenos días. Sí, adelante. Quisiera ahí hacer solamente un comentario, como se los puse en el chat, de que los bancos de leche, efectivamente, por lineamiento federal, solamente aplican para bebés internados, y ahí tendríamos que revisar, con mucho detenimiento, los lineamientos del Centro Nacional de Equidad y Género, ya que de ahí parten lo de los bancos de leche también, no podríamos ir como en contra de ese lineamiento federal, porque los bancos de leche están federalizados con esa normatividad, entonces no podríamos nosotros así como que llegar y decirles, ahora le tienes que dar leche a un bebé de una mamá que falleció, o de un bebé que está en zona de desastre, etcétera, porque están muy, muy especificadas las funciones del banco de leche que está en los hospitales, y sí, efectivamente, así sería lo ideal, pero al menos en México no aplicaría así. Hay otros países donde sí, pero en México como tal no aplica para donación dirigida o una donación como tal abierta. Y la otra cuestión sería de, como lo comentan en el texto, de ante la imposibilidad de acceder a la leche materna, se podrán distribuir sus edaños. Nuevamente, ahí estaríamos pues infringiendo el Código Internacional de Sus Edaños, porque desgraciadamente, si la mamá fallece, si los papás no cuentan con el recurso para comprar la leche, deben de comprarla. O sea, las instituciones de salud, etcétera, deben de comprar el sucedáneo de la leche en caso de que por cualquier motivo no se pueda garantizar la lactancia materna. Entonces, es parte de, pues es parte de la base, ¿no?, de no permitir que si hay un desastre natural, la industria farmacéutica tome la ventaja en ese momento, y entonces las lactancias que estaban todavía en terreno no firme, pues sean imposibilitadas. Entonces, por lineamientos no se puede hacer ninguna de las dos cosas. A menos que se haga, pues sí, alguna reforma, pero ya con los lineamientos federales de los bancos de leche y del Código Internacional de Sus Edaños, claro. Gracias. A ver, aquí estamos hablando de desastres naturales. ¿Cuál es, les pregunta, cuál es la causa principal de ausencia de lactancia materna? Me atrevo a decir, la falta de la madre, ¿no? Sí, claro. Si la madre está en posibilidad de dar leche materna, pues ya vamos de gane en cualquier situación. ¿Por qué? Porque ya se trata de, pues, mantener a la madre nutrida, hidratada, no sé, bajo, o en contacto con el bebé, ¿sí? Creo que estamos hablando más que nada de la ausencia, de la posibilidad de la madre de lactar bajo cualquier circunstancia. Si se trata de desastres naturales, a ver, se me ocurre, terremoto de la Ciudad de México, 1985, hospitales se derrumban, áreas enteras de, este, de cuneros, quedan bajo los escombros, rescatan bebés recién nacidos, obviamente no hay posibilidad de tener acceso a la madre. Ese es el tipo de emergencia de la que estamos hablando aquí. Sí, ahora bien, si existe la madre y si está en contacto con el bebé, bueno, pues ya todo lo demás es accesorio. No es, y es pregunta, no es lo más lógico, bajo esta perspectiva, garantizar la supervivencia del lactante en caso de emergencia a través de sus sedáneos. Es decir, no es el primer paso. Antes que tratar de priorizar el derecho de la lactancia es la supervivencia del menor. Y si estamos hablando de un desastre natural, me parece lógico que en esta ley diga, cuando haya un desastre natural, entonces podrán distribuirse sus sedáneos bajo esta circunstancia y no poner en primer lugar la lactancia materna bajo normas o posibilidades imprácticas, como me están diciendo. Los bancos, aunque existieran los bancos de leche, resultan demasiado onerosos, no existen y legislativamente hablando, legalmente hablando, es complejo tratar de acceder a ellos masivamente solo en bebés internados. Entonces, si estamos hablando de una emergencia en este artículo, ¿por qué no acudir directamente a la excepción de esta ley? Que es, entonces, en caso de desastres naturales, podrán distribuirse sus sedáneos hasta en tanto no pueda retomarse la lactancia materna bajo qué medio, bajo el que sea. Totalmente de acuerdo. Yo ahí tengo un comentario y tengo dos ejemplos. El primero, el mismo ejemplo del terremoto. Imaginemos está el terremoto, ¿no? Sí. ¿Habrá tiendas de autoservicio abiertas como para, ha caído cortado en el agua. ¿Habrá tiendas de autoservicio abiertas como para yo disponer de un agua potable? Sería la pregunta. Ahora, otra. Yo estaba amamantando, la mamá fallece, Dios no lo quiera, ¿no? Fallece la mamá. Ok. Voy a ir a consumir fórmula. Ahora sí que es sí o sí. O sea, no hay otra opción. La mamá falleció. Pero en caso de que la mamá esté con el bebé. Es ahí la otra pregunta, yo creo, antes que esa sería. ¿Es probable que la mamá, en un desastre natural, tenga problemas para amamantar? Sí. Y no me voy muy lejos. Hace unos cuatro o cinco meses, no me acuerdo cuántos, hubo un desabasto de fórmula en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué es lo que pasó? Hubo por ahí contaminación de algunas fórmulas, se retiraron del mercado y hubo un desabasto nacional. Se declaró situación de emergencia en Estados Unidos, que tiene la mayor parte de los accesos a las fórmulas, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que se hizo fue, tenemos una situación como de desastre, mamás que no estaban amamantando, vamos a brindarles, vamos a abrir la oportunidad de asesoras de lactancia para que les ayuden a amamantar a las mujeres que se pueda reintroducir la lactancia. Las que ya la tenían, pero tenían lactancia mixta, es decir, lactancia y fórmula, lo que vamos a hacer es que vamos a favorecer la lactancia porque no hay fórmula. Otro ejemplo, acá cayó una nevada, no me acuerdo en qué estados de Estados Unidos también, y lo mismo, o sea, estábamos paralizadas las calles, no funcionaban los semáforos, era difícil acceso, fue un desastre natural. ¿Qué se hizo? Mamás, hay que favorecer la lactancia. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad de ir a comprar fórmula a un lugar por el desastre natural que ocurrió. Bueno, ahora hay un desabasto de fórmulas y luego es difícil el agua potable para poder preparar las fórmulas. Ya la preparé, pero no tengo agua en el grifo para poder lavar los biberones. ¿Qué voy a hacer? Porque ese bebé está comiendo cada tres horas. Chin, pues lo hago así, me arriesgo a que el bebé tenga una infección y fallezca. O, imaginemos, ah, sí, sí hay toda la infraestructura para que podamos estar esterilizando, lavando los biberones, perfecto. Si hay jabón y todo, pero ¿hasta cuándo? A ver, ¿de qué tipo de desastre estamos hablando? ¿De qué magnitud? Siempre, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, ante un momento de desastre, y eso incluye la guerra, todo se debe de favorecer a la lactancia materna. ¿Por qué? Porque es más fácil que la mamá saque el pecho y le brinde la lactancia y listo. Ahora, muchas de las veces el estrés que ocasiona un desastre natural ocasiona o genera que a la mamá disminuya la producción de leche. Ahí estoy de acuerdo con que si la mamá no puede, en esa excepción de la guerra que usted comentaba, se brinde los sucedáneos perfectos siempre y cuando, antes de poner a eso, se ponga ahí un apartado. Primero, se brindará apoyo por un profesional de salud en lactancia para intentar restablecerla. Y luego dejarlo, ahora sí, en caso de no ser posible por algún motivo, ahora sí establecer. ¿Se facilitará o se permitirá, más que facilitará, se permitirá bajo prescripción médica, ahora sí, los sucedáneos de leche materna? No sería correcto porque iríamos en contra de la Organización Mundial de la Salud, de la PAJO y de todas estas instituciones, incluyendo civil a UNICEF cuando protege a la niñez, nos dice, ante desastre natural, siempre favorecer la lactancia. Y para favorecer la lactancia no es nada más decirle a la mamá mamante, sino brindarle un apoyo profesional, que yo creo que, a términos de lo que considero que es la idea general de la ley, proteger la lactancia. Para proteger la lactancia hay que brindarle a alguien que tenga un conocimiento en lactancia, porque muchas lactancias se pierden por eso y muchas relactancias que podrían hacerse, es decir, se suspendió la lactancia, ya sea que esa mamá dejó de amamantar porque no quiso o por lo que sea, ah, bueno, pues ahí vamos a volver a darles. ¿Qué pasó con el COVID? Cuando empezamos con esto del COVID, hubo un momento aquí en Chihuahua, donde algunos lugares, algunas, no sé cómo decirlo, farmacias, tiendas, no contaban con botes de agua. A todos nos pasó, todos lo vivimos. De pronto el agua se acabó, como que la gente empezó a comprar mucha agua, mucha agua, y hay gente que vivía en colonias donde no hay agua potable. Y entonces ellos, ¿cómo le hacían los que no podían con la lactancia? Pues a darle fórmula y a ni modo, con agua no potable y a no lavar los biberones, nomás medio enjuagarlos con agua no potable y pues ni modo. ¿Qué puede pasar si una situación como esta fuera un poquito más grave? Y también se hubiera agotado la fórmula. Porque hay fórmulas que sí bajaron también, cuando bajaron a Estados Unidos, bajaron aquí también en México. ¿Qué puede ocurrir en un momento de desastre como esos? Híjole, pues ahora sí que si nos hubiera pasado tanto tiempo como en Estados Unidos y la mayor parte de las fórmulas estaríamos en un muy grande problema. Y aquí no se favoreció como en Estados Unidos si se hizo, por ejemplo, y para decir, ah, bueno, voy a brindar apoyo, no sé, por redes sociales, o por medio de Secretaría de Salud, o por medio de donde fuera, y voy a brindarles asesoría a esas mamás que están en casa, que están batallando con la lactancia, no sé, sí, más o menos responde a eso. Y respecto a lo de los bancos de leche, el motivo por el cual no se hace estos bancos de leche a nivel internacional, hay un ente que dice cómo deben ser todos los protocolos de los bancos de leche. Nunca, ningún banco de leche se da abasto en Latinoamérica, como para atender bien cómo está toda la demanda. Y eso incluye a Brasil, que es el número uno en bancos de leche, me parece que a nivel mundial. Y esto, ¿por qué ocurre? Incluso aunque la mamá muera, porque para poder manejar la leche, hay que recordar, la leche es un tejido vivo. Y así como una persona, un particular, no puede poner una unidad de sangre en su casa, tampoco se puede manejar la leche como se maneja, por ejemplo, la fórmula, porque es un tejido vivo y entonces tiene que manejarse con situaciones muy estrictas. Yo llevé una capacitación por parte de los bancos de leche porque yo me ocupé de hacer dos campañas de recolección de leche materna en Chihuahua. Cuando hicimos esas dos campañas, juntamos, gracias a Dios, mucha leche, la llevamos al banco de leche de Ciudad Juárez, y entonces yo dije, ah, bueno, ¿qué tal si hacemos el vínculo para que de Ciudad Juárez nos traigan la leche a Hospital Infantil y a Issste? En este caso, viste, yo dije, porque yo trabajo en el Issste. Y entonces tratamos de hacer como esas conexiones, y ahí se me brindó a mí y a otra compañera una capacitación de todo lo que se necesita para poder manejar el tejido, que es la leche materna, y es increíblemente difícil. Es decir, no se puede llevar a cabo fuera de un hospital, incluso dentro de un hospital está muy, muy difícil. Entonces, eso es nomás para cerrar ese paréntesis. Gracias, doctora. ¿Un comentario? Obviamente estamos hablando en caso de que la mamá esté ausente. Obviamente, si la mamá está presente, pues el proceso es bien fácil. La mamá le garantiza de que pueda dar lactancia materna. En caso de un desastre, la verdad es que vamos a ser sinceros hablando del terremoto de México. ¿Qué tantos profesionales en la salud vamos a tener acceso? Si no hay agua potable para leche, para un sucedáneo, difícilmente vamos a tener muchas otras posibilidades. ¿Me explico? O sea, desgraciadamente, digo, atendemos al espíritu de la ley, y el espíritu de la ley es obviamente garantizar la lactancia materna como un derecho humano. Bien, bajo una perspectiva de desastre natural, si falta agua potable, creo que inclusive, según el planteamiento, y lo entiendo perfectamente, pareciera ser que la lactancia materna es la opción de emergencia cuando faltan los sucedáneos, ¿no? O sea, cuando debiera ser al revés. Que los sucedáneos deben de ser la última opción. Pues bueno, pareciera que la lactancia materna es la última opción cuando hay algún tipo de desastre natural, pandemia, etcétera, que empieza a faltar los medios, inclusive la leche en polvo, para poder atender a las necesidades de los niños. Y entonces sí es acudir a la lactancia materna prácticamente como última opción cuando debiera ser la primera. Me queda claro. Pero al hablar al revés y decir que para hacer o sustituir la lactancia materna el Estado deberá garantizar esta lactancia materna por desastres naturales, pues entramos en esta complejidad de cómo hacerlo de manera práctica. Es decir, nada cuesta dejar este artículo tal y como estaba. Sin embargo, hacer letra muerta porque no vamos a darle el instrumento ni las indicaciones al Estado de cómo hacerla. Se puede dejar y se puede dejar así, como está en la ley de Nuevo León, por ejemplo, y la verdad es que de manera práctica no veo yo la posibilidad de cómo el Estado pueda garantizar un acto tan personal como es la lactancia materna. ¿Cómo? Pues a través de medios generales. Se me ocurren los bancos de leche. Me están explicando la complejidad que esto implica. El manejo de la leche materna de bancos de leche, pues no puede ser así como que lleguen galones y ya nada más refrigerarlos, sino que hay que darle un tratamiento si no existe la posibilidad para que llegue. Y yo creo que ese es uno de los principales motivos por los cuales nada más está garantizado su consumo a lactantes internos en una institución hospitalaria que tiene esta posibilidad. Entonces, en desastre natural me queda claro con esta explicación que tampoco es práctico el banco de leche, porque si no podemos hacer llegar esta leche en caso de desastre natural, no tiene caso de la inversión en un banco de leche para ese efecto. Para los demás, lo que sea, ¿no? Pero entonces, díganme cómo el Estado puede garantizar en caso de desastre natural la lactancia materna. Hola. Efectivamente, lo que acabo de comentar es correcto, es letra muerta. El artículo se puede quedar así como tal. Yo lo único que sugeriría sería cambiar la palabra distribuir sucedáneos por utilizar sucedáneos y que no sea una responsabilidad del Estado el distribuirlos o el garantizarlos, ya que, como lo comenta la doctora Abigail, y ya lo vivimos en la pandemia y lo vivimos en el recall de la marca Similac en Estados Unidos, ningún país tiene la posibilidad de garantizarlo, porque esto sería parte de la medicina preventiva, no de ya actuar ante un desastre natural. Entonces, históricamente lo que ha sucedido es eso, o sea, que no haya agua potable y los niños se terminan muriendo porque la compañía farmacéutica ve la oportunidad de distribuir la fórmula o la gente, con todo el amor del mundo de su corazón, distribuye fórmula y ocasionan más daño. Entonces, no va a tener impacto realmente este artículo en este específico, pero yo creo que para no dañar podríamos cambiar la palabra distribuir sucedáneos porque ahí sí estaríamos infringiendo prácticamente todos los lineamientos por utilizar, porque no es lo mismo utilizarlos que distribuirlos y porque, como ustedes ya saben, y obviamente la lógica nos lo dice, en caso de que la mamá fallezca, que la mamá no quiera, cualquier situación, la fórmula va a ser la segunda opción siempre y está médicamente y humanamente indicado utilizarla en los casos en los que se requiera. Entonces, solamente eso, en vez de distribuir, utilizar. Sería mi sugerencia. Gracias. 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 Específicamente abajo donde dice, se podrán distribuir sucedáneos. O sea, como que ese es el enunciado más peligroso a mi punto de vista porque se compromete mucho y se viola gran parte de los lineamientos. Esa es la única palabra que yo veo así como que peligrosa. Perdón. Gracias. ¿Por cuál palabra? Utilizar. Hay que distribuir, utilizar. Utilizar sería algo propio y queda a criterio médico, obviamente, el indicarlo y está perfectamente bien si es un desastre natural, si la mamá falleció, está en terapia intensiva, etcétera. Si hay la manera de utilizar el sucedáneo adelante, o sea, no estaría contraindicado si tiene la justificación, claro. Pero ya no sería parte del Estado el garantizarlo porque ni siquiera un país tan rico como Estados Unidos pudo garantizar fórmula en desabasto para todos los niños que la requerían. Y ni siquiera fue desastre natural. Pero fue una situación de desastre porque la planta que tenía más del 50% de la producción tuvo que cerrar y hacer recall por la contaminación, como lo comenta la doctora. Y en el COVID pues también lo vimos, o sea, muchas compras de emergencia, falta de agua potable, etcétera. Entonces, son situaciones en las que sobrepasa la capacidad de cualquier persona de poder ayudar. Entonces, pues yo creo que se podría dejar así y nada más esa sería la única palabra que yo sugeriría cambiar para no caer en controversia más adelante de si se puede distribuir o no el sucedáneo, si se pueden recibir dotaciones, etcétera. Gracias. Gracias. A mí lo que me causaría revuelo sería lo de médicamente prescrita. Es decir, van a garantizar que un médico pediatra o anatólogo va a estar ahí para prescribir el sucedáneo. Supongo. A ver, el médicamente prescrita, al cambiar la palabra se podrán, ya no cabe porque estamos hablando de la distribución. Miren, este artículo habla de una obligación y es una obligación al Estado. No está permitiendo o prohibiendo los particulares. Entonces, al quitar se podrán distribuir por se podrán utilizar. Entonces, la de médicamente prescrita, pues ya no tiene caso, porque si estaba previamente médicamente prescrita, pues obviamente lo utilizará. Porque estamos, al cambiar, distribuir por utilizar, ya no es la autoridad. Ya están hablando de la atención médica que se dé en el momento o ya está hablando del particular, ¿no? Obviamente, esta ley no está a favor de los sucedáneos. Esta ley va por el otro lado, ¿no? Entonces, sí, en efecto, tienen razón al decir, no nos toca a nosotros regular el uso de los sucedáneos en esta ley, porque no es un objeto de la ley, sino la lactancia materna. Estamos hablando de un caso de emergencia, un caso de desastre natural. Entonces, bajo los comentarios que hemos recibido, ¿creen ustedes que esta será la redacción más adecuada para de alguna manera dar viabilidad a este artículo? En situaciones de emergencia y desastres naturales, deben utilizarse todos los medios posibles para asegurar la lactancia materna, como medio de óneo para garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los lactantes. Entonces, ante la imposibilidad de acceder a la leche materna durante las eventualidades discritas, se podrán utilizar sucedáneos para el consumo de los lactantes y niños pequeños. Yo quitaría niños pequeños, aunque sean... Sí, es correcto, deben de quitarse niños pequeños porque realmente no aplicaría para ellos. Gracias. Cuando la lactancia materna sea imposible y haya sido médicamente prescrita. Se entiende como que haya sido prescrita la lactancia materna. Daños para el consumo de lactantes cuando la lactancia materna sea posible y hayan sido estos prescritos, ¿no? Yo creo que se podría quitar esa parte y hayan sido médicamente prescrita. No tiene caso ponerlo. Para lo cual será necesaria la supervisión de la Secretaría. La Secretaría va a supervisar... A ver, ¿también queda eso? Sí, porque ahí ya a lo mejor quedaría... Ya regulado. La Secretaría regula qué tipo de sucedáneos, qué tipo, en qué casos, etc. Ok. Muy bien. Voy a subrayar un poquito lo que he cambiado para que tengan ustedes un control de cambio de lo que se ha ido moviendo. Sí. 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 Bien, capítulo dos. Derechos y obligaciones inherentes a la lactancia materna. Sección primera. Derechos. La lactancia materna es un derecho fundamental, universal, imprescriptible, inalienable de los bebés, niñas, niños y mujeres. De los lactantes no podemos poner. Sí. A ver, ¿la lactancia materna también es un derecho de las mujeres? Sí. Es pregunta, ¿eh? No, no, la retórica es pregunta, ¿sí? Ok. Sí. Ok. 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 bueno constituye un proceso en el cual el estado así como los sectores público privado y social tienen la obligación de proveer su protección apoyo y promoción a efecto de garantizar alimentación adecuada la salud el crecimiento y el desarrollo integral de los lactantes así como sus de las propias madres es derecho de los lactantes perdón ya artículo 9 así estamos bien bien artículo 10 es derecho de los lactantes acceder a una alimentación nutricionalmente adecuada que les asegure un desarrollo sensorial cognitivo y un crecimiento saludable con base en la lactancia materna reiterativo no les voy a decir por sí ok pero en este caso en concreto porque me parece no sólo reiterativo sino que puede causar algún tipo de confusión aunque parezca muy lógico pero bueno vamos a hacer así como muy estrictos en la redacción es un derecho de los lactantes acceder a una alimentación nutricionalmente adecuada que asegure el desarrollo sensorial cognitivo y un crecimiento saludable con base en la lactancia materna pareciera que estamos hablando de otro tipo de alimentaciones porque puede ser que un sucedáneo pueda ser definido de esta manera tiene base de lactancia materna pero no es entonces no sé si ustedes consideran que este artículo aparte de reiterativo puede causar algún tipo de confusión o si cabe la posibilidad y aquí es donde les pregunto si si estamos hablando de otro tipo de alimentación que pueda ser alternada con la lactancia materna o sea si estamos hablando de eso bueno entonces en este caso yo creo que ahí sería nada más colocar o poner alguna palabra alguna frase donde nos diga bien que en el caso de la línea de o sea eso que usted comenta podría pero podría confundirse después del año porque después del año la base no es la lactancia la base es lo el otro tipo de alimentación y la lactancia continúa pero antes del año la base si es la lactancia hasta los seis meses de forma exclusiva ya todo lo que ya platicamos antes en otros artículos no pero yo creo que la única forma de poder confundirse sería después del año ok si lo cambiamos y ponemos es derecho a los lactantes acceder a una alimentación nutricionalmente adecuada que les asegure un desarrollo sensorial cognitivo y un crecimiento saludable pero siempre con base en la lactancia materna si ahí yo pondría con base en la lactancia materna antes del año y o bueno simplemente podemos quitar con base porque si sería como que meternos a otra vez definir lo que ya habíamos definido antes del año y después del año si concuerdo de quitarle pero siempre con base en la lactancia materna creo que sería redundante bueno artículo once son derechos derechos de las madres los siguientes fracción primera ejercer la lactancia plenamente en cualquier ámbito incluido su centro de trabajo público o privado en las mejores condiciones no estoy atendiendo el chat a ver creo que lo único sería quitar abastecer por utilizarse y ya el artículo anterior son derechos de las madres los siguientes ejercer la lactancia plenamente en un ámbito incluido en su centro de trabajo público privado en las mejores condiciones fracción segunda disfrutar de licencia temporal por lactancia posterior a la licencia por maternidad a solicitud de la madre con las opciones siguientes a por tres meses con goce de medio sueldo b por seis meses sin goce de sueldo c medio tiempo con goce de medio sueldo hasta por seis meses para gozar de la licencia temporal posterior a la licencia por maternidad la trabajadora debe acreditar la práctica de la lactancia materna efectiva mediante certificado expedido por la institución pública de salud correspondiente que presentará a su centro de trabajo cada mes para favorecer el ejercicio de la licencia temporal la secretaría deberá promover la celebración de convenios con el sector público y privado con el objeto de garantizar o gozar de los derechos contenidos en este artículo a ver adelante licenciado se refiere a medio tiempo de la jornada laboral es duda medio tiempo con goce de medio sueldo hasta por seis meses sería pues tal vez es importante especificar si se refiere a la jornada laboral además este no sería necesario primero que se efectuar una reforma a la ley federal del trabajo para poder acceder a esos beneficios porque la ley federal del trabajo pues nada más concede lo que es pues dos tiempos de media hora cada uno que en su caso se pueden conjuntar no pero pues no establece todavía estos beneficios la iniciativa propone reformas inclusive a la constitución este pero primeramente pues tendrían que no no digo objetivamente si tendría que seguir esta este este nivel de temporalidad y primero darse las las reformas que está planteando la propia iniciativa este podríamos dar una analizada después de que terminemos esto las a las iniciativas que se están presentando pero por lo pronto en el texto de la ley o del proyecto de ley así lo tenemos no sé si si estoy equivocado este no sí ok no sé si en el estado porque sí que el proyecto este es muy parecido al del estado de Nuevo León no sé si ahí viene contemplado me parece que no verdad vamos a ver no sé si está no sé si está No, al parecer no, lo estamos viendo más allá. Gracias. Gracias. Bueno, este es el aspecto medular de la propuesta, ¿no? Y las adecuaciones que tengamos que hacer a esta, pero vaya, no se trata que la propuesta se adapte al marco vigente laboral, sino que sea la propuesta la base para el marco vigente, o para las reformas sucedáneas al marco vigente laboral, ¿sí? Al menos en el Estado. Esto es. Entonces, partamos de aquí como base para cualquier tipo de comentario, modificación, adecuación o mejora a esta redacción. ¿Cuánto modificar lo que es el licencio C para establecer que no se apetece a la jornada laboral? Ok. A ver. Ojalá, ¿verdad? A ver. Ejercer la lactación, derechos de la mano, la cocina en el centro de trabajo. Disfrutar de la licencia temporal por la lactancia, posterior a la licencia, a la licencia por maternidad a solicitud de la madre. ¿En cuál? ¿En la B? En la C. A ver, ¿por medio tiempo? Ajá. Sí. Ok. Ok. Sí. Sí. Gracias. Ok. De los derechos contenidos en este artículo. Pareciera que depende de esto. Gracias. Es que en este artículo no estamos estableciendo la lactancia como un derecho fundamental y los derechos, no sé, estos derechos de esta naturaleza no se negocian. Es decir, no tiene que haber un convenio para el cumplimiento de la ley. Bueno, podemos cambiarle para sensibilizar, o sea, celebración de capacitaciones, asesorías con el sector público y privado con el objeto de garantizar. De alguna manera tiene que haber este transitoriedad que podemos establecerla en los artículos transitorios. Me explico sin problema, pero bueno, no creo que los convenios sean necesarios, inclusive mencionarlos, porque pues estamos hablando de que es un derecho fundamental. Sí, concuérdate, los convenios no serían propios. Entonces, pues creo que se queda hasta ahí. De acuerdo totalmente y está súper bien. Ok. Acceder de manera gratuita a los bancos de leche en su caso. Pues, pues no sé, ustedes, se puede acceder de manera gratuita a los bancos de leche, me están diciendo que es. Actualmente no. Ok. Entonces, creo que no, eh. No. Ahorita los bancos de leche están de, nada más para distribución de pacientes hospitalizados. Digo, desconozco en Monterrey, si pueden acceder. No, aquí, aquí lo que es a nivel internacional, las guías de bancos de leche es una institución internacional y a nivel nacional sí está bien establecido que se deberá hacer a los niños hospitalizados. Incluso en los hospitalizados no será basto, eh. En el banco de leche que hay en Ciudad Juárez, por ejemplo, que es el único que hay en nuestro estado, en ese no alcanza totalmente para los, solo para los prematuros no alcanza totalmente. O sea, se le tiene que brindar a unos sí y a otros no. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México, que tenemos uno un poquito más grande, igual lo mismo. O sea, tiene que ser a unos sí y a otros no. Inclusive no nos damos agua a esto ni siquiera con los recién nacidos. O sea, los prematuros, ni siquiera todos los prematuros pueden acceder a él. Bueno, la ley de Nuevo León sí dice acceder de manera gratuita a los bancos de leche en caso de que la madre lo requiera. Y eso está voluntario, eh. O sea, entonces, pues no sé cómo le hagan allá. A mí me parece que no podemos, siendo responsables, dejar esta posibilidad, ya que es otorgar dentro de un marco normativo vigente un derecho que no corresponde ni siquiera al estado otorgarlo o no bajo las directrices que me están diciendo que son federales. Bueno. Ok. Lo más que abajo sí dice que no es para, para, si lo vieron, recibir educación e información oportuna verás comprensibles sobre los beneficios. O sea, para cursos, me supongo. Las técnicas para amamantamiento, posibles dificultades de medios de solución. O sea, sí, 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 es bien específico para qué, en qué casos. Técnicas de extracción y almacenamiento de leche materna, así como métodos alternos de ofrecimiento de la misma lactante, cuando no sea posible hacerlo de manera directa del pecho materno. Cuando esto sucede, ¿ustedes las canalizan a los bancos de leche o les dan sus edáneos? Bueno, aquí en Chihuahua, la educación e información oportuna queda a cargo de la institución que está con el bebé, no necesariamente en los bancos de leche. Sí, es decir, esta fracción tercera que habla de recibir educación e información oportuna verás comprensibles sobre los beneficios, bla, bla, bla. Este, creo que no, 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 no va de la mano con el acceder de manera gratuita a los bancos de leche. Sí, adelante. El banco de rechazar, sí. No, lo que pasa es que dice, en su caso, o sea, bueno, lo que entiendo yo en la redacción es que no necesariamente, no dice para obtener leche, sino para educación, este, la posibilidad de donar leche y extracción y todo eso. Yo, yo creo que, yo me confundí un poquito, nada más, respecto, antes de pasar al tres, me gustaría, nada más, mi sugerencia, quitar todo lo de acceder de manera gratuita a los bancos de leche o poner, en caso de bebé hospitalizado, ahora sí, acceder de manera gratuita a los bancos de leche según la normativa establecida por los bancos de leche y ya ahí nos quitaríamos de problemas. A lo que refirmo yo es que la redacción, este, no está diciendo que es para obtener leche, es para obtener recursos para fomentar la lactancia materna. Según lo que yo entiendo o me equivoco en la redacción, que viene después, a lo mejor no, no está bien la, 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 la redacción, en decir, acceder de manera gratuita de leche en su caso, y lo viene dos puntos y lo ya viene en la redacción, en qué casos se debe de acceder de manera gratuita. A lo mejor la redacción no está suficientemente, aquí lo que está, lo que yo entiendo dentro de la redacción es que la obligación del banco de leche es dar información a las madres sobre extracción de leche, sobre pláticas de lactancia materna, lo que yo entiendo dentro de la redacción. No, ese no es el objetivo del banco de leche, eso me refiero, o sea, el banco de leche es el único que si se orientan a las mujeres que acuden a donar o que tienen a sus bebés hospitalizados para la cuestión de la extracción, para ver si están llevando leche para sus bebés, toda esa cuestión. En, en, en lactarios hospitalarios, ahí se encargan de recibir la leche, de orientar a la madre, en clínicas de lactancia es la cuestión ya clínica. Sí, por eso la, por eso la, o sea, lo que voy es que lo que están sugiriendo es una iniciativa de, de ley para hacerlo obligatorio dentro de los, los bancos de, de leche. Aquí es, estamos de acuerdo o no en cuanto a que se debe ser obligación por parte del banco de sangre que tenemos aquí a nivel estatal o sigue siendo responsabilidad institucional de los lactarios institucionales, de todo lo que ya me estaba mencionando. Sí, porque en realidad eso no, eso no sería la función de los bancos de leche, o sea, orientar, digo, sí orientan para las mujeres que están donando en ese momento. Sí, entonces los, los demás, los lactarios, las clínicas, los instructores en lactancia materna que también tenemos en las comunidades de salud, exactamente, ellos son los que se encargan de orientar en ese sentido a las mujeres. Bueno, entonces. Yo tengo una propuesta, ¿qué les parece si mejor esa partecita, ahí ya me lo voy a ver un poquito, esa partecita lo ponemos como en otro derecho, así, el derecho que ustedes tienen de la, de los tres meses, de los seis meses está perfecto, punto, y aparte mi sugerencia sería, derecho número cuatro, ahora sí, punto y aparte completamente, acceder de manera gratuita a los bancos de leche en caso de bebés hospitalizados según la normativa de bancos de leche. O sea, si me explico, poner ahí en el segundo dice cada mes, punto y aparte, número cuatro o número tres, acceder de manera gratuita a los bancos de leche en caso de hospitalización del recién nacido, porque es algo completamente aparte y se puede, así como ya comentaron, confundir con todo lo demás, porque el número tres es también independiente de los bancos de leche. Sí hay. Sí, perdón, perdón, sí, para, para, ya para más o menos acabar en ese sentido en el debate, yo creo que sí era, era, faltó aquí un, básicamente esta es otra, otra fracción, porque está terminando en punto y coma. Este, no está terminando en dos puntos, es decir, no hay una correlación entre este y este sí, esta se trata de otra fracción independiente y que habla específicamente de acceder de manera gratuita a los bancos de leche en su caso. ¿En cuál caso? Pues en los casos prescritos para ello, pero yo creo que estrictamente esta ley no puede regular este derecho aún y cuando sea un derecho regulado en alguna ley o alguna normativa federal o inclusive la constitución, me lo llevo de tarea para checarlo porque básicamente nosotros no podemos obligar a los bancos de leche a otorgar un derecho establecido en una ley estatal que no tenga su fundamento en la ley que le da origen al banco de leche y estamos causando aquí una acción, este, que puede provocar un conflicto, ¿no? En donde una ley es total. Hay que retirar. Sí, me parece que, que para no arriesgarnos a una acción de inconstitucionalidad por estar regulando algo que no le corresponde al Estado, aunque Nuevo León ya es el momento, este, nosotros no podríamos de alguna manera garantizar este derecho desde una ley estatal. Perdón, yo, yo difiero un poquito en esa, o en todo lo demás estoy de acuerdo, pero en la última parte no. O sea, si el Estado debe de garantizar el derecho, ¿por qué? Porque para establecer el banco de leche es algo estatal y, digamos, estatal y federal. ¿Por qué? Porque es parte y parte, ¿no? ¿Debería de, el Estado de buscar, establecer más bancos de leche? Sí. ¿Debería ser un, debería ser un derecho? Sí. La normativa, ahí sí podríamos, o sea, ahora sí, como usted dice, para no entrar en inconstitucionalidad o no, no contradecir las normas de los bancos de leche, pues nada más ponerlo, acceder de manera gratuita a los bancos de leche según la normativa del banco de leche, pero sí es un derecho, sí debería ser un derecho de todas las mamás. ¿En qué casos? Ah, pues en casos de la normativa del banco de leche, como que, que el bebé esté hospitalizado, que sea prematuro, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que sí sería bueno, es un clavado ahí y checar bien eso. Bueno, perfecto. Entonces, anótenlo como, como tarea que se lleva la Secretaría Técnica para, primero, darme una estudiada de dónde viene la normativa y cómo se regulan los bancos de leche para, sí, adelante. Hola, creo que no me presenté desde un principio, ¿verdad? Sí, adelante. No, ni nadie. Soy la licenciada Daniel Sapien, yo soy la responsable estatal de lactancia materna. Ok. Y ha sido fólico, aquí en, en el estado, en Secretaría de Salud. Yo soy la que lleva esa, ese programa de lactancia materna y bancos de leche. Entonces, este, sí, yo sé que eso es el debería, debería ser, pero lamentablemente, digo, las normas dicen que por lo menos se debe de tener un banco de leche por entidad federativa. Nosotros por norma, norma ya cumplimos ese, ese objetivo. Y sí, yo sé que es un trabajo bastante amplio, sí se está pensando, pero sabemos que no va a ser a, a corto plazo. Tendrían que generar convenios con otras instituciones para poderles otorgar ese servicio de, de la leche pasteurizada. ¿Qué más quisiéramos nosotros otorgarle a todos los niños, niñas, bebés, recién nacidos, la leche que, que, que necesiten, sobre todo los hospitalizados? Entonces, sin embargo, pues ahorita no se puede, digo, sí, sí estamos trabajando en ello, pero pues es imposible. No podemos obligar tampoco al banco de leche a esa cuestión, porque se requiere de mucha situación, se requiere de personas, se requiere de insumos, se requiere de mantenimiento de equipos. Si se aperturaran más bancos de leche, pues qué padre también, pero aún así, pues es mucho recurso, tanto financiero, tanto recurso humano y sobre todo material, ¿no? A ver, sí, sí queremos trabajar con otras instituciones, está habiendo la posibilidad, ahorita que está aquí jurídico que nos apoye, pero, pues sería poco a poco. No sería una cuestión ya de, de que se vaya a realizar ya, ¿no? A corto plazo. Entonces, sí, sí se está trabajando, hay un lineamiento exclusivo para, para bancos de leche, que el Centro Nacional ahorita, esperemos ya lo esté actualizando. Se estaba trabajando el año pasado justamente con esta actualización para incluir lo que son bancos de leche y lactarios hospitalarios. Cabe aclarar que son cosas totalmente diferentes, un banco de leche, una sala de lactancia, una clínica de lactancia, un laboratorio de fórmulas y un lactario hospitalario. Ahí tenemos una cuestión de los, de los conceptos un poco ahí revueltas. Entonces, sí, no podemos asegurar que todas las mamás que tengan a sus bebés hospitalizados y sobre todo en cualquier institución del país, sea público o privada, se le pueda garantizar leche pasteurizada para, pues, estos, estos bebés. Aquí la palabra es gratuita, ¿verdad? Pero el tema, ¿sí es gratuito o no? O sea, ¿los bancos de leche otorgan servicio gratuito o no? Sí, sí, sí es gratuito, sí es gratuito, pero, pero pues igual no se puede ampliar a todos los niños porque hay hospitales privados donde no van a tener acceso, pero tendrían el derecho, pero no tendrían por lineamiento el acceso, ya que no estarían hospitalizados, pues, en el, en el, en el hospital que cuenta con el banco de leche. ¿Me explico? Entonces, ya. Perdón. Adelante. Perdón, Rosalba, adelante. No, solamente eso. Creo que acceder de manera gratuita a los bancos de leche está, está de más porque no tiene la capacidad del banco de leche de dar ese, de garantizarlo. O sea, pues no, realmente no. ¿Qué empleo es? No. O sea, existe y está en Ciudad Juárez y, pues, ahí como que, pues, no se da basto, pero como para, como para que sea un, un derecho garantizado, el que tengan todos el acceso, digo, gratuito si es, pero no van a tener todos el acceso. Este, desconozco la ley, le pregunto, licenciada, porque dije, doctora, perdón. Este, el, el hecho de tener un, por ejemplo, un banco de leche privado, ¿es contra la normativa? Sí, 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 es contra la normativa, ya lo intentamos hace dos años y no, el Centro Nacional de Día y Género no, no permitió que entrara este presupuesto privado por parte de, por parte de, de otro, de otro que no sea federal. Entonces, no hay manera que un hospital privado, al menos, este, no es fácil, no, no, desconozco si hay algún hospital en el país que tenga, que tenga banco de leche privado, pero como todos están, este, con la necesidad de la certificación hospital amigo, es muy difícil que un hospital privado lo logre. Entonces, eh, ya se intentó y no, no se logró aquí en el Estado. Miren, eh, si me permiten, si me permiten al respecto, a lo mejor, este, esto, esto puede ayudarnos un poco. El artículo 9 ya está estableciendo que es un derecho fundamental, imprescriptible, etcétera, este, para garantizar la alimentación adecuada del desarrollo. ¿Cómo? Como le dé a entender al Estado, pero tiene que garantizarlo, ¿sí? El hecho de establecer esta, esta fracción es innecesaria, de menos que nada, porque, bueno, los bancos de leche tienen su, su propio funcionamiento, sean privados, sean públicos, estén regulados por la Federación, por el Estado, o sean concurrente en la atribución para poderlo regular, aun y cuando sean establecidos por el Estado y se fijan por una norma federal. Entonces, me parece que si lo quitamos no pasa absolutamente nada. El banco de leche seguirá su curso y seguirá prestando el servicio bajo los parámetros que establezca, y creo que queda garantizada la, el derecho, que para empezar, a mi parecer, ni siquiera en este caso es específicamente de la madre, sino del lactante. Este, entonces, creo que si lo desaparecemos de aquí, no pasa absolutamente nada, y podemos acabar con, con el debate, al menos, por lo que respecta. Totalmente. A los bancos de leche, ¿sí? Sí, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, fracción tercera, recibir educación e información oportuna, veraz, comprensible, sobre los beneficios de la lactancia materna, las técnicas de amamentamiento, posibles dificultades, y medios de solución, técnicas de extracción, almacenamiento de leche materna, así como los métodos alternos ofrecí, de ofrecimiento, perdón, de la misma lactante, de la misma lactante, cuando no sea posible hacerlo de manera directa, del pecho materno. Ahí yo agregaría, por un profesional de salud en lactancia. Disculpa, Abigail, pero ¿no crees que es demasiado restrictivo eso? Porque, pues, profesionales de lactancia no, no hay muchos en el Estado como para que estuviera restringido a, o bueno, sonaría un poco, creo, como que restringido a profesional de lactancia. Siento yo, no sé. Claro, lo que se podría ir a poner, tienes toda la razón, tal vez con un profesional de salud, con precaparación, tal vez con preparación en lactancia, ¿no? Creo que sería. Sí, sí, claro que sí. Ayer o una capacitación, algo así como intermedio, pues, perdón. Concuerdo, gracias. ¿Cómo, perdón? Recibir, recibir educación e información oportuna, veraz y comprensible. Por medio de personal capacitado en. El tema. No. No. Sí, la extensión materna sobre los beneficios. Toma las técnicas que nos pueden dar en el momento. Bien. No. 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 ¿Les parece bien? Bien, artículo doce. Los derechos se ejercerán a través de las medidas de protección, apoyo y promoción previstas en la presente ley. No, es simple y sencillamente, me parece como que estamos delimitando el campo de la posibilidad de ejercer estos derechos, es decir, habrá otra normativa que pueda regular lo más relativo a la lactancia materna en que no tenga que ser esta ley. Quitamos. Gracias. 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 Número trece. Son obligaciones de las instituciones públicas y privadas que presten servicios de salud destinados a la atención materno infantil las siguientes. Gracias. Gracias. Primera. Capacitar al personal para orientar a las madres en todo lo referente a la lactancia materna así como de la técnica de amamantamiento procurando en todo momento asesorar y en su caso brindar acompañamiento para dicho para que dicho proceso sea continuo hasta que el lactante cumpla al menos dos años. Ok. Promover la lactancia materna como un medio idóneo para la alimentación de los lactantes. De primera, desde la primera consulta prenatal. Establecer la técnica que propicie el contacto piel a piel de la madre con su hija e hijo recién nacido procurando que el alojamiento sea conjunto salvo aquellos casos en los que a través de la recomendación médica no sea posible. ¿Qué es alojamiento? Alojamiento conjunto es una vez que nace el bebé normal algunas algunas instituciones hospitalarias que llevan al niño a un cunero. Ok. Entonces aquí sería obligación de las instituciones promover que ese cunero sea en la misma habitación de la madre. Alojamiento conjunto es que el bebé permanezca 24 horas con la mamá. No, ya no en el cunero. Bueno, pero estamos poniendo procurando, ¿verdad? O sea, cuando sea esto posible. De acuerdo. Ahí estaría nada más cambiar la palabra, establecer la técnica ya está establecida. Tal vez favorecer que se dé o regular que se dé o alguna otra palabra. En este momento no se me ocurre alguna. Con piel, con piel, sin técnica que propicie. Ah, perfecto. Propiciar el contacto. Así es. Ahí yo agregaría también en caso de cesárea. Porque ya, gracias a Dios, yo sí he notado un cambio en algunas instituciones de salud en caso de parto, pero en caso de cesárea es difícil. De pronto no se lleva a cabo. No, porque no dice parto. O sea, es general. Sí, no, no es necesario incluirlo porque ya está implícito. Quizá ahí valdría la pena, digo, como es, digo, yo entiendo que ustedes conocen el tema, pero quizá quedaría muy poco entendible decir propiciar el contacto piel con piel. Quizá especificar sobre todo la primera hora de vida. O sea, especificar qué se refiere al paso cuatro de la OMS. Yo creo que ahí sí vale la pena para fines de los que lo vayan a leer. Que sí se especifique que sobre todo la primera hora de vida y hasta que la mamá y él o el bebé quieran. Sí, ahí cierran. Que es como lo marca el paso cuatro. Ah, sí, durante la primera hora. Y en la fracción dos, donde dice promover la lactancia materna como un medio ideonio, yo creo que podría leerse mejor ideal. Porque ideonio es que cumple las expectativas y pues realmente la fórmula también cumple las expectativas. Digo, no, no, no es este, más bien que fuera el ideal para marcar que es como que el por excelencia o el, o el primer, la primera opción. Ajá. Y luego la fracción tercera propiciar el contacto piel a piel de la madre con el lactante recién nacido. Durante la primera hora de vida. Durante la primera hora de vida. Pues lo que pasa es que es que el paso cuatro, esto se refiere específicamente al paso cuatro de la OMS, ¿no? De, 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 es, 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 es muy, está, está, está muy ampliamente descrito. Entonces, eh, realmente no sería solamente la primera hora. Por eso se hace hincapié en el alojamiento conjunto porque es la primera hora o hasta que se logre la primer succión. O sea, en teoría, así, 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 así viene descrito o hasta que se logre la primer succión. Entonces, muchas veces en los hospitales, tanto públicos como privados, lo hacen, bueno, ahorita lo hacen algunos cinco minutos, pero lo cuentan, ¿no? De que, ah, ya pasó una hora y ahora sí llévenselo al cunero. Digo, eso es mucho más que no hacerlo, pero, eh, la realidad es que es, o sea, dura, es, es, eh, fomentarlo la primera hora y hasta que se lo, y o hasta que se logre la primer succión. O sea, eso sí sería como que algo que se le facilite a la madre tener al bebé ahí en contacto piel con piel. Y, obviamente, eso requiere mucho trabajo y personal extra que esté ahí al pendiente, pero, pues, es parte de la, es parte de la propuesta, ¿no? Que, que se lograra eso también. Bueno, entonces le ponemos desde la primera hora, ¿no? Y ya. Yo ahí agregaría nada más el apego inmediato y luego ya procurando que el alojamiento sea conjunto. ¿Cómo? ¿Propiciar el contacto con la piel con la madre lactante recién nacido? Desde la primera hora de nacido. Ajá. ¿El apego inmediato? ¿Qué significa? Eh, lo que mencionaba la doctora. Ah, ah. Cuando empiezan a, a, a lactar. Ese es el término correcto. Igual quitarle la palabra, primera hora de nacido y ponerle primera hora de vida para no repetir recién nacido, primera hora de nacido. Primera hora, no, no. No, porque queríamos en, en debate respecto a la, a la viabilidad, ¿no? Sí, 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 sí. Durante la primera hora del parto, ¿no? Si quieren, desde el parto. No, no, no. De nacido, yo creo que. De vida, ¿no? Puede ser. No, de, hay, hay quien considera que la vida está en otra etapa, inclusive, entonces. Desde nacido, tiene que ser posterior a nacido. Estamos hablando del parto, ¿no? Es a partir del punto. No, pues igual, podría poner, podría, podríamos quitar el nacido, el recién nacido de arriba, propiciar el contacto de piel a piel de la madre con el lactante desde la primera hora de nacido, ahora sí. Desde la primera hora. Entiende que es recién nacido. Con el lactante, con el lactante. Desde la primera hora. Por eso de la inclusión. ¿Qué? Sí, porque. Sí, Lola. Sí, Lola. El apego inmediato, procurando que el alojamiento sea conjunto, salvo aquellos casos en los que a través de la recomendación médica esto no sea posible. Muy bien. Ok. Ok. Bueno, yo añadiría ya, ya si se, si se comenta lo del apego inmediato, eh, favoreciendo el apego inmediato y la lactancia temprana, que sería la finalidad de esa fracción tres, en, en realidad, ¿no? O sea, el contacto piel con piel favorece el apego inmediato y la lactancia, la lactancia temprana y a, y lo demás, ¿cuál? Sí, si hay un apego inmediato y una lactancia materna temprana. Sí, sí, nada más para que a nivel legislativo se entienda el objetivo de la fracción, ¿no? Sí, es correcto para que a nivel se entienda el objetivo de esa fracción. Sí, es correcto para que a nivel se entienda el objetivo de esa fracción. Eh, ¿el alojamiento conjunto también es un medio para garantizar el apego inmediato? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿El apego inmediato, el alojamiento conjunto no garantiza el apego inmediato? No, pero sí garantiza la, la… Siga, siga, es la continuidad de la lactancia. Exacto, la continuidad de la lactancia. ¿Hace que se prende? Que se prenda, se nos hace. Sí, claro. ¿El rebello debe de ir prendido? Pero va por el de… Cuando ya está en… Claro, pero va por el de uno con el otro, ¿no? Lo que sucede es que categóricamente el apego inmediato y lactancia temprana son dos conceptos muy bien establecidos que se dan durante la primera hora o la hora durada. Y el alojamiento conjunto ya es, ya es una parte posterior a esta primera hora de vida. Ok. Por eso que… Pero realmente no, no creo que haya problema que los pongan juntos con finalidad de redacción. A ver, ¿y cuál es el objetivo del alojamiento conjunto? Ahorita lo dijeron. Bueno, en el 24 horas el bebé y que continúe la lactancia. La continuidad de 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 la lactancia. Seguraron la lactancia, ¿no? Sí. Sí, este, el objetivo del alojamiento conjunto, o sea, de que esté 24 horas en la misma habitación de la madre, es evitar la separación. Y con la separación evitar que se vaya a dar algún sucedáneo o que vaya a verse interrumpida esta lactancia libre de manda, que es parte de los, pues sí, es parte de las recomendaciones de la OMS y les comento, son, son, este, conceptos que vienen como que muy bien definidos y vienen hilados en pasos. Entonces, el alojamiento conjunto es parte del, es parte de la, de la protección, de la parte de protección y es un concepto que es diferente, pero que, pues sí, forma parte del, de la parte perinatal, ¿no? O sea, de, de esa parte de, de seguir promoviendo que siga la lactancia por lo que les comentaba ahorita que, que hay, hay lugares donde los ponen un poquito y luego los separan. Entonces, no se lleva a cabo el alojamiento, pero sí se llevó la hora dorada y es ahí donde se pierde porque se realizan situaciones que, que no están recomendadas como, como bañarlos o, o este, o, o darles a fórmula en el, en el cunero, ¿no? Es por eso que debe de ser, pues, 24, 7 ahí en, con la mamá, los días que dure el internamiento. Bueno, pero, pero haciendo esta división, este, para que no quede duda de, 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 de cuál es el objeto de ambas cosas, tanto de la, del contacto piel a piel como del alojamiento conjunto, ¿no? Estamos explicando para qué, para qué se favorecen ambas cosas. Yo creo que, como lo, está, queda muy bien, nada más, eh, a, añadir, a, 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 pego inmediato y lactancia temprana, para que quede claro que son los dos igual de importantes, apego inmediato y lactancia temprana. O sea, nomás añadir eso y ya, para mí creo que está bien. Ok. Promover o coayudar con instituciones médicas a efecto de obtener la certificación de hospital amigo del niño y de la niña. Ay, yo es, en lugar de certificaciones, nominación. Licenciado Sapien, pero ahí sí se gana, ¿no? Sí es la certificación, o sea, se nomina, pero una vez que se pasa por todo el proceso, se certifica como un hospital, ¿no? No, es una nominación. No, ya no es certificación, eso era cuando era hospital amigo del niño y de la madre. Ah, ok. Bueno, entonces, sí, bajo nominación. Sí. Cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables a la comercialización de sucedáneos de leche, de la leche materna. Perdón, me perdí un poquito. Estas son las obligaciones de instituciones de salud. Sí. Públicas y privadas. Gracias. Aquí podría ser en los, aplica que en los consultorios de los hospitales, que en los consultorios médicos que están dentro del hospital, obviamente también aplica, ¿cierto? Mientras estén bajo la responsabilidad del hospital, sí. Gracias. Comercialización de sucedáneos de leche materna. Aquí sería el código, ¿no? Cumplir las disposiciones jurídicas aplicables al código de comercialización de sucedáneos de la leche materna. Bueno, número uno, este, los hospitales públicos y privados comercializan con leche materna, ¿sí? Ok. Número dos, este, pues básicamente esta fracción no dice nada, o sea, cumplir con la ley. En realidad, están obligados, lo digo, ¿no? Sí, es correcto. Sin embargo, no, el código no está, no está como parte de la ley. Es un, o sea, es un acuerdo internacional que México formó parte de los países que lo acordaron, pero no está dentro del marco legal. Por lo tanto, no se lleva a cabo el, cuando hay una violación al código, existe, existe la manera de reportarlo, pero no hay una sanción como tal, porque, porque no está dentro del, del marco legal. No sé si me lo hace COFEPRIS, las sanciones, las multas. A los particulares que incumplen con el código. A los particulares que incumplen con el código. Y el código. O es muy difícil que lo hagan realmente, o sea, no, no es, no es efectivo, o sea, realmente. Que sí, sí lo hemos hecho y no se ha, no se ha visto ningún tipo de, de sanción. Entonces, este. La sanción legal que regula esto no, no contiene lo que contiene el código. O sea. Sí, podría comentarse así el código, pero como usted lo comenta, pues es cumplir, cumplir con, con el marco legal. O sea, punto. O sea, no, no va más allá. Pero si sería el código internacional. Sería el código internacional de comercialización de sus edad años de leche materna. Pero si existe a nivel, o sea. En la COFEPRIS, y he hecho aquí están las multas. Si ya existe, nada más, bueno, ya. ¿Qué existe? Ejecución, pues ya. Es un reglamento, creo que es este, ¿no? Exacto. Ahí les digo el nombre, permítanme. Aquí está. Es el reglamento de control sanitario de productores y servicios, viene en el artículo 146, que dice, en las unidades de atención médica no se podrá promover el empleo de productos alimenticios que sustituyen a la leche materna, a menos que el estado de salud del niño o niña o lo madre lo requiera. Y el artículo 147, solo podrán proporcionarse dotaciones de fórmulas para lactantes para utilizarse en investigación clínica cuando los protocolos respectivos estén debidamente sancionados. Ese es un reglamento que existe y aquí viene estipulada cuál sería la multa por cada artículo incumplido. Muy bien. Pues ya. Bueno, va de la mano con la siguiente fracción que dice, evitar el uso de la promoción de sucedáneos de la leche materna con base en el código de sucedáneos y demás disposiciones jurídicas aplicables. ¿Es correcto? Es correcto. O sea, el código, el código son recomendaciones que se realizan, si no es una ley, no es un lineamiento, no es nada, son recomendaciones que se realizan. Entonces, la vigilancia de este código se encarga en las organizaciones civiles, se encarga en la población en general, el personal de salud. Si tú, por ejemplo, llegas a un Walmart y ves una promoción de algún sucedáneo, alguna fórmula láctea, lo puedes reportar, que están incumpliendo al código. No nada más es dentro de las unidades de salud, sino en general. Entonces, tú levantas tu denuncia con la COFEPRIS, ellos acuden al establecimiento, se les hace como una… Apercibimiento. Ajá, o sea, sí, entonces una recomendación, entonces ya ellos, si siguen incumpliendo ese establecimiento con esa parte, se vuelve a hacer otra denuncia, entonces se les da seguimiento y así siguen sin incumplir, es cuando se les hace la multa. Entonces, obviamente no van a llegar al establecimiento y los van a multar, o sea, no, tienen que llegar a ver qué es lo que está pasando de acuerdo a la denuncia que se realiza. Bueno, a ver, disposiciones jurídicas, ¿cuáles? Pues las que sean, ¿no? Te repito, aunque no lo dijera la ley, pues no pasa nada, pues hay otras leyes que lo disponen y que tienen sus sanciones, pero lo podemos dejar, si quieren ustedes, para reforzar. Ahora, evitar el uso y promoción de sus sedáneos de la leche materna con base en el código de sus sedáneos, ¿así se llama? Código Internacional de Comercialización de Sus Sedáneos de la Leche Materna. ¿Lo prohíbe? ¿El código nos dice cómo? Bueno, ¿en qué casos y todo eso? Sí. Ok. Sí, un conjunto de recomendaciones que tiene el código y ahí te dice qué es lo que lo prohíbe. Sí, claro. Sí, claro. Yo tampoco me presenté. Soy la doctora Claudia Peña Varela. Vengo representando a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Soy médico pediatra y hemos visto las cárceles. Bienvenida, doctora. Bueno, a ver, cumplir con disposiciones jurídicas aplicables a la comercialización de sus sedáneos de la leche materna y evitar el uso y la promoción de sus sedáneos de la leche materna. Con base en el Código Internacional de Comercialización de Sus Sedáneos de la Leche Materna y demás disposiciones jurídicas aplicables. Gracias. ¿Quién está ahí? Ok. Proveer en su caso la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil cuando existan condiciones que impidan la lactancia materna indicadas por el médico. Ok. Establecer bancos de leche y lactarios o salas de lactancia en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales. ¿Bancos de leche? Sí, los mismos bancos de leche no los vamos a promover leche. A lo mejor podemos poner promover o nada más, ¿no? En vez de establecer, porque ya establecer es, tienes que hacer. Sí, yo estoy de acuerdo también, promover la creación de banco de leche y lo ya, porque eso es aparte, es mucha infraestructura y punto y aparte, establecer lactarios, la 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 la, pero así, si establecer, si se me hace difícil y aparte no serían hospitalarios, o sea, sería un poquito más complejo ahí, promover la creación de bancos de leche, punto y aparte, ahora sí, establecer o promover la creación de lactarios y salas de lactancia. Claro, aquí estamos hablando de las atribuciones de las unidades hospitalarias públicas y privadas, no creo que sea ellos los que tengan que promover la creación de bancos de leche. Sería en general. No, creo que es una atribución de la Secretaría. La propusión, ¿no? De fomentar que se realicen, sin embargo. Contar con lactarios y salas de la lactancia, los establecimientos de salud que cuenten con servicios neomatales, es decir, que. Ah, ahí sí podríamos establecerlo aquí, dándolo de bancos de leche, sí, estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo también. El de arriba proveer, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional, vamos a proveer, el estado va a proveer a todos. Son las instancias médicas, estamos hablando de instituciones públicas y privadas que presten servicios de salud destinados a la atención materno-infantil. Pero no, no, no otorgamos eso. Nada más en caso de desnutrición severa y moderada en consulta externa. Pero no, pero no lo proveemos, o sea, damos, bueno, en caso de desnutrición severa, sí, sí lo proveemos, pero moderada y leve, no, nada más se da atención médica y nutricional. Exacto, sí, nutrición, o sea, se da consulta médica y nutricional nada más, ¿verdad? Entonces ahí se podría poner tendiente a recuperar el estado nutricional sobre esa situación y sobre ese entendido, pero yo creo que si nos metemos tendríamos que hablar precisamente de eso y definir la desnutrición leve, moderada, severa. Tal vez ahí podríamos nada más dejarlo indicado por el médico y ya pues obviamente se va a indicar por el médico nada más en esos casos. O si lo vamos a poner, describirlo todo, tal vez sería. O sea, proveer en caso de indicación médica, ¿sí? Sí, sí, de acuerdo. Porque la, no, pues sí, no hay, o sea, sí, pero en caso de que en su caso el médico diga hay que proveer tal, ¿no? No, sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Tendríamos que tener dinero para darles de comer a todos los niños. Así es. Pero eso sí entran dentro de los casos, bueno, ya hablando, sí se provee, ¿no? Sí, pero en caso de que se podría, sería lo ideal, sería lo ideal, pero. Ajá. Sobre todo en la disciplina. Sí. Sí. Antes sí no la daba a nivel federal, para hacer penilcetanuria, sí no la daba. Proveer en su caso la ayuda alimentaria directa en caso de desnutrición severa. Proveer. Proveer. Sí. 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 Vigilar. Sí. Bueno, les parece que nos quedemos en la fracción octava, ya va a ser la una de la tarde. Este, sí, adelante. Ya todo como estaba antes. O sea, recomendar. Así como estaba, nada más recomendar. Ah, está perfecto. A Nuevo León, qué bárbaro. Exacto. Ajá. Como que sería lo ideal, ¿verdad? Pero… Pero, pues… Exacto. A todo lo que… Está chiquito. Bueno, entonces, siendo las doce cincuenta y ocho del día trece de marzo del dos mil veintitrés, damos por concluida esta segunda reunión de la mesa técnica de lactancia materna. Agradezco a todas y todas su presencia a través de la plataforma Zoom y de manera presencial. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a las once de la mañana. Gracias. 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 Gracias.